bueno ya llega la nueva actualización de gasas vegas criogénica la helada situación y mientras tanto con el derrapador vamos a fijar un poco por donde se puede ir espero que os guste bueno esto es un tubo para salvar el coche de una caída mortal sabéis empezó otra nueva misión y volvéis a recuperar el coche siempre y cuando se rapidita y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!